¡Aquí está el Espíritu Divino! ¡Aquí está el Espíritu de amor! ¡Apoderate, apoderate, apoderate de todo mi ser! ¡Apoderate, apoderate, apoderate de todo! ¡Aquí está! ¡Aquí está el Espíritu Divino! ¡Aquí está el Espíritu de amor! ¡Aquí está el Espíritu Divino! ¡Aquí está el Espíritu de amor! ¡Apoderate, apoderate, apoderate de todo mi ser! ¡Apoderate, apoderate, apoderate de todo mi ser! ¡Apoderate, apoderate de todo mi ser! ¡Apoderate, apoderate, apoderate de todo mi ser! ¡Apoderate, apoderate, apoderate de todo mi ser! ¡Apoderate, apoderate, apoderate de todo mi ser! ¡Apoderate, apoderate de todo mi ser! ¡Apoderate, apoderate, apoderate de todo mi ser! ¡Apoderate, apoderate, apoderate de todo mi ser! ¡Apoderate, apoderate, apoderate de todo mi ser! ¡Apoderate, apoderate de todo mi ser! ¡Alábate, alábate y ganamos de todo mi ser! ¡Alábate, alábate y ganamos de todo mi ser! ¡Alábate, alábate y ganamos de todo mi ser! Alávale y alávales y alávate la piel. Todas las cadenas, todas las cadenas, todas las cadenas. Alávale y alávate y alávate la piel. Todas las cadenas, todas las cadenas, todas las cadenas, cadenas Todas las cadenas, todas las cadenas, todas las cadenas Siento el espíritu santo en mí, siento el poder de su santa unción Siento el espíritu santo en mí, siento el poder de su santa unción Y si tú le alabas y le glorificas, sentirás la acción del santo Y si tú le alabas y le glorificas, sentirás la acción del santo Alábales y alabas de nadie Alábales y alabas de nadie Todas las cadenas, todas las cadenas, todas las cadenas caerán Todas las cadenas, todas las cadenas, todas las cadenas caerán Todas las cadenas, todas las cadenas, todas las cadenas caerán Todas las cadenas, todas las cadenas caerán Todas las cadenas, todas las cadenas caerán CC por Antarctica Films Argentina